Mi nombre completo es Blanca Juliana Hernández Manjarres. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía 7 años. Y después mi mamá se fue, ya no regresó. Y me mandaron a casa de la hermana de mi mamá. Yo también caminaba. Y en una de esas, una vez me mandaron a tender la ropa a la azotea en una casa de dos pisos. Porque ahí vivía mi tía. Estaba lleno de un bote cuadrado para alcanzar el tendedero. Y me dijo, ay, quítate, no sirves. Y me aventó y yo fui a dar del otro lado del parque, en las piedras. Por eso estoy sentada en la silla de ruedas. Estuve esperando a mi mamá en la banqueta. Todos esos días. Y de tanto esperar, pues, me quedé desde la noche esperándola. Y no llegaba. Pues, todos los días fue lo mismo. Y nunca regresó. No me gustaría que sí estuviera viva. Que yo también quisiera verlos para, pues, para ver que sí tengo papá y mamá. Cuando pasó las de una señora norteamericana, me preguntó, ¿te irías conmigo? Yo dije que sí. Yo fui cambiada por cosas, pues, para que ellas estuvieran mejor, entre comillas. Una estufa, un refrigerador, una cama y, este, un tanque de gas. También le había dado una mesa. Y en una carta ya decía que yo fui su cambio. Cuando cumplí 15 años, llegué a Cuernavaca. Entonces, fui a dar a diferentes escuelas porque quería estudiar según la loca. Quería estudiar, eh... Quería estudiar inglés. Quería ser psicóloga. Aún todavía quiero. Muchas veces tuve que ir a diferentes casas a pedir trabajo, pero no me lo daban porque no nos dan trabajo así tan rápido. Tuve, pues, muchas carencias. Mi hijo y yo tuvimos que dormir casi, casi como unos cuatro o cinco meses en la calle. Tuvimos que dormir en el mercado. Teníamos que dormir en unos, este, cartones y una cobija en el piso del baño. La gente quería quedarse conmigo porque decía que conmigo no iba a sobrevivir. Yo tendré que morirme de hambre, pero no lo dejan morir de hambre a él. Me acuerdo que tuvimos que dormir Brandon, Brian y yo, mis dos hijos. Estuvimos durmiendo debajo de una lona durante un año en el que nos levantábamos a las siete de la mañana o seis. Y con mucho frío, en diciembre y el tiempo se lluvia, yo tenía que limpiarlos con una jícara de agua porque la verdad no teníamos ni dónde agarrar agua. Nos robaron, un día nos dejaron hasta sin uniformes, nada más lo que traíamos puesto. Y ni comida teníamos esa vez, nada. Tuvimos que empezar otra vez desde abajo. Más bien dicho, siempre hemos empezado desde abajo. Mucha gente me ha dicho que me tiene respeto porque siempre trabajé para ellos. Claro, aún todavía no. Hago manualidades de FOMI. Estoy haciendo un libro, escribiéndolo. Me siento orgullosa de mí porque, pues, porque por una carta aprendí a leer, a escribir. Y porque se me ocurrió terminar los estudios, como la primaria, la secundaria. Y no estudié prepa, pero he estado pensando en estudiarla y terminar mi estudio de inglés, ya que terminé el de computación. Y también porque soy papá, mamá y estudio. También trabajo. Yo prefiero que alguien me apoye para seguir trabajando. Sí, hasta, pues hasta donde yo llegue. Sí, eso quiero. Porque no sería justo que, que todo se me dé. No sería justo. Yo creo que me tiene que acostar, como ahorita. Que a pesar de haber pasado tantas carencias y haber dormido debajo de una lona y de dormir en el mercado con Ángel y Óscar Brando, este, que, pues que, si yo puedo, que los demás también dijeran que pueden. La gente que, que puede más que nosotros, teniendo sus dos brazos, sus dos piernas completas, que, porque si nosotros, los que estamos así, podemos, pues, ustedes podrán más que yo. Sí somos diferentes, pero que podemos servir un poco más. Y cuando uno dice, sí puedes, se hacen las cosas mejor. ¡Súmate! ¡Súmate!